Bueno, Maxi, el jueves entonces es el día que inaugura la exposición, ¿no? ¿La muestra? No, el sábado 26 de julio se inaugura la exposición, Milba. Es lo que nos acaban de confirmar. Tenías el dato también, nosotros el mismo, que el jueves justamente se inauguraba, pero no, decidieron las autoridades hacerlo el sábado 26 de julio. Así que bueno, ustedes ya saben que pueden ingresar aquí por la avenida Sarmiento al 2704, aquí en la Sociedad Rural Argentina, ya están bajando, están poniendo todos los animales en fila. Recordemos que tuvieron los controles previos, justamente de cenaza, para ingresar justamente aquí a la rural y ser exhibidos.